Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Cobijando nuestro amor Que te deje yo, que va Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil